Si queréis pagar hasta un 70% menos en vuestros juegos, visitad o descargad la app de Eneba. Cientos de juegazos y novedades a precios brutales. Disponible tanto para España como para Latinoamérica. Tenéis el link en la descripción. ¿Qué pasa gente? Muy buenas. ¡Bienvenidos! Nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter, Mr. Popo vs. Wawa. Ya está. Solo con decir eso yo creo que es suficiente para que os pongáis cómodos, para que disfrutéis, para que reventéis el botón de like y empezamos. Así que let's go ese Wawa Popo. ¡Wow! Toma Contrast. Listamos el 2S. Casi llega después de la existencia del 2S de nuevo. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Ok. Vale, se le escapa. No alcanza con el Grab. Vale, vuelve al neutro. La presión ahora es para Popo. Ese gochita azul. ¡Wow! ¡Cómo lo ha engañado! ¡Buenísima por parte de Popo! ¡Buenísima! ¡Vámonos! ¡Pam, pam! ¡Ojo eh! Wawa con el Jiren. No importa. O sea, no importa. Sabes jugar con todo el roster. Así que no importa mucho, la verdad. Ahí estamos. Ok. ¡Uh! Pasa el ataque. Cuidado. Difícil de ver, pero se lo ve. Incluso con la asistencia. Eso no. 6M no te lo vas a ver. Lo damos abajo. Ojitos. Ojitos de nuevo. Level 1 potencia al Gohan. Y ahora sí. Lo saca. Ese 17 ahora recibiendo la presión de ese Gohan. ¡Ultimate Gohan level 3! ¡Uh! En toda la cara. Le ha dado la asistencia. Casi le mata al Jiren. Casi le mata al Jiren. Pero al Gohan no. ¡Wow! Lo potencia a nivel 5. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Ajá. ¿Vale? Aquí estamos. Metralleta de puños. El 2M. ¡Uh! No llega. No llega, no llega, no llega. Vamos allá. Popo está en desventaja ahora mismo. Acaba de perder al... Al 17. Cross. La defensa de Popo, ¿eh? Tremendo. ¡Vamos! ¡Pa, pa, 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 pa! Metralleta. Y ahora sí, el 5L. Muy difícil de ver. Vale, se le ha escapado. No pasó nada. Ok. ¡Uh! Confirma. ¡Ven va, ven va, ven va, ven va! ¡Me ha perdonado, eh! Hubiera podido matar. Vale. El 2H. He intentado pillar ahí el... El cambio. ¡Uy! El Super Dash. Cuidadito. ¡Wow! Vaya Grab. Grab level 3. Directo. Mucho damage. Ahí estamos. Super Jump. ¡Uh! Cuidado. ¡Ay, mi madre! Vale, vale, vale. No tiene barras. No tiene barras. Está... Realmente está igualado. ¿Está igualado? Parece que no, pero... Popo. ¡Wow! ¡Qué buena! Buenísima por parte del señor Mr. Popo. Ahí estamos. ¡Mi hierba! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Oh, dije que estaba igualado, eh! No lo dije por nada. Ahí estamos. Sparky todavía disponible para Popo. Muy importante. El Jiren. El androide. Para Wawa. Vamos. Pam, 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 pam. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Buenísimo. Buenísimo Vegetto. Se le escapa. Muy estirado. 2-S. No llega. Tres barras. Cuatro para Wawa. El Jiren. El cross. Ahí lo tenemos. Lo engaña con ese fake cross. Pam, 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 pam. Asquina. Pam, 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 pam. ¡Ugh! Ahí estamos. Llega el 17. No hay level. Le baila. Sparky. Te vas a cubrir tú. Porque yo no me voy a cubrir. ¿Ok? ¿Ok? Saltando. ¡Uh! Buena. Aprovechando ese Sparky. Ahí lo tenemos. Muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Muy alto. Muy alto. ¡Oh! ¡Wow! Autocombo del señor Wawa con ese 17. Sabe que alcanza. Sabe que alcanza. Ahí lo tenemos. Nivel 3. Y el Sparky que se va. Cuidadito, ¿eh? Con las patadas. Ahí. Espérate. ¡Wow! ¿Cómo escala esto, hermano? ¡Ay, Dios! Uno. No, no. No mata, ¿no? No. Está suficiente. Cambio al Jiren. Menudo grab. ¡Uh! Let's go. Wow, en problemas, ¿eh? Wow, en problemas. Menudo combate. Ok. ¡Wow! Le enseña la mano. Señor, yo no he robado nada. Yo no he robado nada. Eso estaba en mi bolsillo ya, cuando entré. Abajo. ¡No! No llegó. No llegó, no llegó, no llegó. Bueno. Cosas. Queda con el 17. Tienen todas las bolas, ¿eh? Tienen todas las bolas. Ojito, ¿eh? No, no, pero son... Es difícil. Es difícil. Cambio a gogeta. Vamos a ver. ¡Wow! Cuidado. ¡Qué buena, qué buena, qué buen delay con el gogita Mr. Popo, señores. Mr. Popo. Se lleva este primer game. ¡Uh! ¡Uh! Nueva pasada. Chicos, vamos allá. Let's go. Popo vs. ¡Wow! Espectacular es quedarse corto. Es más allá, ¿no? Más allá de espectacular. ¡Increíble! Let's go. Vámonos. Gojita Blue. vs. Jiren. ¡2S! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Ok. ¡Oh, mierda! ¡Toma! Cubriendo ahí con la asistencia. Le enseña las manos de nuevo. El 2S. El Jiren de... ¡Wow! ¡Ojito! ¿Puede matar? Sí, sí. Mata, ¿eh? Mata, 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 mata. ¡Uh! ¡Optimizando! Optimizando para matar sin barras. Espectacular. Bueno, 17 y 17, ¿eh? No. No quiere Mirror. Quiere el Jiren. Guagua dándole ahora una paliza a Popo. No le ha gustado nada. Lo que ha ocurrido antes. Sparking. No. Buenísima. ¡Oh! Le pilló a vos. ¡Ay, Dios! ¡Qué happy birthday! ¡Qué happy! Casi le mata al Gohan. Casi le mata al Gohan. ¡Espectacular! Espectacular. Mira la vida azul del Gohan. Mira la vida azul que ha perdido. Asistencia. Super das a ella. Jumping 5L. Cuidadito de nuevo. Intenta pillar el Eidweir. El Popo con ese 17 tremendo, pero el Gohan estaba ready. Siete barras para Guagua. Vamos a ver si lo va a potenciar o qué va a hacer. Abajo. ¡No! Tiene poca vida. ¡Ay, Dios! ¡Oh, my God! ¡Lo pilló! Abajo. ¡Uh! ¡Let's go! Nivel 2. Madre mía, el daño. ¿Ok? Eso no lo has visto, ¿eh? Eso no lo has visto, man. Eso no lo has visto, ¿eh? Soy un bandolero. Generar a la segunda barra. Ahí lo tenemos. ¡Guapísimo! ¡Uh! 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 Tremendísimo. Ha sido espectacular. Vamos allá. Vamos allá. ¿Ok? Un poquito más de baile. Ajá. El Eidweir Jiren. La asistencia de Gohan. El Popo ha aguantado todo lo que puede. Cinco barras. Vale, el Jumping se escapa. Ok, ok. ¡Qué buena! Buen salto con el Float. Te cambian las tornas. ¿Me toca a mí? ¡No! No te toca. Me toca a mí. No sé si llega a matar. Bueno, tiene... ¿Qué no tiene? ¡Ay! Se ha cagado encima. No son nada. ¡Dragon Rush! No se lo ve. No se lo ve. Y aquí lo tenemos. Este ha sido contundente, ¿eh? Este ha sido contundente. Vamos uno a uno. Maravilloso. Bueno, gente. Continuamos, por supuesto. Esto no acaba. Tenemos aquí un combate increíble. Este Guagua Popo está... Está siendo fuego. Está siendo puro fuego. Lo digo al principio, chicos. Lo digo ahora. Reventad el botón de like. Suscribíos. Porque no lo habéis hecho. Ojalá no perderos nada. Apoyad a tope el canal. Para que estas maravillas sigan ocurriendo. Vale. Ok. Dos S. ¡Ay! Papi Verdei. Casi lo hace. Señor Popo. ¡Uy! Lo había cazado de nuevo, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Cambio el 17. Ok, ok. Empieza muy bien, ¿eh, Popo? Empieza muy, muy, muy bien. ¿Vale? Toma. ¡Dios! Le hace Sysuit. Lo mete en la esquina. Abajo. Tres barras. Va a cambiar, por supuesto. Mucha vida azul. Muchísima vida azul. Y mucha vida azul. ¡Madre de Dios! ¡Sparking Popo, por tu madre! Por tu madre. Mira lo que se ha curado, ¿eh? Lo que se ha curado. Vale, sigue la presión. Mal cambio. Mal cambio. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Mira qué combos. Con el adulto Gohan. Mefrayeta. Adivina, venga, adivina. Adivina, hermano. Aquí no importa la defensa. O sea, ahí no importaba la defensa. Ahí te has comido lo que te has comido porque no has adivinado. Ahí estamos, nivel 3. Le hubiera podido pasar a Goichi. Le hubiera podido pasar al Jin Kizaragi ese. Le hubiera podido pasar a cualquiera. ¡Let's go! ¡Vámonos! Ok. Buenísima. Esa guagua. Visto. Se cambian las tornas. La presión ahora cambia al 17. Intenta el ir tuer. ¡Oh, my God! Cuidadito. De nuevo. Vale. Ahora sí que ha adivinado Popo. Buena defensa. Obviamente. De nuevo. ¡Guau! Está mandando un mensaje a Popo. Guagua, eh. Espectacular. Esa metralleta. Vamos. Y otra vez. Y ahora sí, eh. Una sí, pero dos ya. Muy difícil. Aunque se estaba defendiendo brutal, Popo, eh. Se estaba defendiendo brutal. Vale. Aguantando muchísimo ese 17. No creo... O sea, creo que le ha abierto porque ha tocado algo, Popo, eh. No sé qué ha tocado, pero algo ha tocado. Lo mata. Asistencia. ¡Uh! Buenísima. ¡Ay, mi madre! Buen Dash Block. Dash Block, perdón. ¡Uy! Cambio de gofeta. ¡Oh, my God! No lo deja salir. No lo deja salir. Pero ¿cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos explicar esto? Sigue la metralleta. ¡Metralleta de golpes! ¡Guau! Buen cambio. Ahí era. ¡Uy, Dios! Lo vuelvo a meter en Block. ¡Pero qué le pasa a ese Gohan! ¿Qué le pasa? Sparky, no vas a salir de aquí. No vas a salir de aquí. ¡Ay, mi madre! Ahí estamos. Preciosos combos. ¡Oh, my God! Vale. ¡Goy y Dios! Estoy flipando lo que le ha hecho, tío. Vale, lo caza. Vale. No es suficiente. Metralleta de nuevo. ¡Ay, guau! ¡Guajaja! ¡Joder, yo! ¿Vale? ¡Oh, Dios mío! Vale, buena. Vale, buena. Nah. Va a ser que no. Precioso, espectacular, increíble, maravilloso. No hay palabras para describir este brutal combate, gente. No hay palabras. Sí, ojo. ¿Dónde vais? No hemos terminado. Chicos, seguimos después de la brutalidad que acabamos de ver. Vamos a continuar. Este Popo versus Guagua. Pensabais que la droga se acababa, ¿eh? Claro que no, hombre. Gab Jaira ha venido con la maleta llena. Aquí hay para todos. Ok. Ahí estamos. Goyita de Popo. Goyita azul. ¡Oh! ¡Qué buena cazada, monocul! Vas a tener mi verganza. ¡Bam! ¿Dónde estoy? Sparky. ¡Uy! Casi. ¡Ajá! Ahí lo puedes tocar. ¡Oh, soy! No llega. El cambio al Jiren por parte de Guagua, que gasta el Sparky. Conecta. Pues Popo ahora quien le está dando la paliza a Guagua, ¿eh? Es el señor Popo. Abajo. ¡Xaul! ¡Level 3! ¡Vámonos! ¡Pimpa! ¡Pimpa! Ahí estamos. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Qué te esperabas de este Gotetas? ¡Prento! ¡Let's go! De verdad, directo. ¡El Shoi! ¡Uh! ¡Me protege! ¡Me protege el androide, amigo! ¡Me protege el androide! Ok. ¿Vale? Pataditas. Y de nuevo, adivinar. Te cagas encima. No pasa nada. La presión del Gohan. Que la metralleta de golpes. Parking. No voy a adivinar otra vez, bro. Ahora vas a adivinar tú. Ahora vas a adivinar tú. ¡Tremendo! ¡Wow! ¡Uh! ¡Let's go! ¿Mata? Sí. Lo mata, lo mata, lo mata. Muy, muy, muy bien optimizado por parte de Popo. Ahí estamos. Increíble. ¡Oye! ¡Oye! Increíble paliza que le está metiendo Popo a Wow ahora, eh. Increíble palizote. Ahí estamos. Open. Por parte de Wawa. Sí te va a rar. No va a llegar a matar. Va... Bueno. Ha intentado tirarlo todo lo que ha podido, pero... No iba a matar de todas maneras. La presión del 17. Ahí estamos. Ahí estamos. Decheado ese Dragon Rush. Ese DR. ¡Oh! ¡Wow! Popo le está mandando el mensaje de su vida. ¡Que me lo cubro, bro! ¡Que me lo cubro! Toma. Cúbrete eso. Vale. Vale. ¡Ora! Vegetto. ¡Uy, Dios! ¡Cómo ha empezado, eh! ¡Cómo ha empezado! Toma. Medio tubo fuera. Ok. Creo que el 17. Mirror Match. Vale. Vale, 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 vale. ¡Toma! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Lo que escala eso! ¡Joder! Si llega a tener barra y una asistencia lo mata, ¿eh? ¡Le hace un tono! Toma, dos H. Buenísima. Buenísima esa por parte de Popo. Y yo creo que le va a poner punto y final este combate, ¿eh? Le va a poner punto y final. Sí. Espadote. Y let's go. Este realmente ha sido contundente para Popo. Y tenemos un 2-2. Como a nosotros nos gusta. Chicos, último combate. Este lo decide todo. Bastante igualado por parte de ambos, pero hasta aquí hemos llegado. Vídeo largo, ¿eh? Vídeo largo. No os podréis quejar, ¿eh? Más caliente que las películas que os veis por la noche, ¿eh? Cuando no os ven vuestros padres. Increíble. ¡Ah, bueno! ¡Uh! ¿Cómo se piensa? El claseo, pero se lo lleva a Popo. Estaba más ready que Wawa. Ahí lo tenemos. Vamos a ver qué tiene preparado. Sparking directo ya por Wawa, ¿eh? Por parte de Wawa que ha dicho... ¡Ajá! Vale. Va a generar muchísima barra. Pero mucha, mucha, ¿eh? ¡Uf! ¡Tremendo! ¡Nivel 5! ¡Nivel 5! Sparking también por parte de Popo. Los reflet. ¡Ay, Dios! ¡Uh! ¡Menudo open! Abajo. ¡Ajá! ¡Uy! Lo había vuelto a cazar, ¿eh? Lo había vuelto a cazar. Una lástima. Se hubiera confirmado eso. Era un Gohan muerto, prácticamente. Ahí estamos. Lo guarda, ¿eh? Lo guarda. Me he potenciado al Gohan. Nivel 5. Lo voy a dejar reservadito. Vale. Refle. La asistencia de Sejiren. Superdad de nuevo para el 50-50. No lo has visto, ¿eh? Vámonos. Pisa hormigas. ¡Let's go! ¡Man, ok! Ok. Ok. Buenísima. La presión. Popo está aguantando todo lo que puede, ¿eh? Le está mandando el mensaje de su vida. ¡Demonios! ¡Demonios! Cámbiame esta, bro. Cámbiame esta. ¡Pam, pam! Ahí estamos. Va a intentar matar, ¿eh? De hecho, va a matar. Level 1 más 1. No, no, no. Quiere level 4. ¿Hace falta? No. No hace falta. No hace falta, ¿no? Ahí lo tenemos. Menuda cazada con el Goyita de Popo. ¡Uy! El 5, ¿eh? ¡Ay, mi madre! Toma. El Duel. Caza. Bueno, lo ha cazado después de la asistencia. Un poco de baile. Pam, 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 pam. ¡Cámbiame! ¡Cámbiame! ¡Let's go! Toma. Y otro. Y otro. Ahí estamos. Cuidado que viene otro, ¿eh? Otro capón. Y por las... Madre mía lo que le acaba de hacer con el Gohan. Le acaba de desintegrar al personaje solo con el Gohan de dos movimientos. Pero no era malo el Gohan. Ok. Seis barras. Abajo. Llega. Y ha dado la vuelta al combate de una tontería. ¡Ay, Dios! ¿Qué ha sido eso? The Barrier. The Barrier. ¡Ah! De nuevo el clasheo. Se lo lleva Popo. Y es un Gohan muerto. Es un Gohan muerto. ¡Iguzo! Vamos a ver si es suficiente con el level 3. ¿O habrá que estirar? Yo creo que es suficiente. Sí, sí, sí. Suficiente. ¡Ay, Dios! ¿Cómo puede estar esto así de igualado? Hasta el último momento, ¿eh? Hasta el último momento. ¡El cross! ¡No! Tremendo. Se lo lleva Wawa. Ha estado súper, súper igualado. Voy a actualizar esto. Muy, muy igualado. Me ha encantado. Ha sido brutal. Los dos han demostrado un nivel espectacular. Y bueno, chicos. Ha sido un vídeo largo. Espero que hayáis disfrutado. Puntuadlo como merece, ¿vale? Un buen like. Y suscribíos, si aún no lo habéis hecho.